La policía capturó a un reconocido delincuente que al parecer se dedicaba a asaltar los locales comerciales del municipio. Algunas de sus fechurías quedaron registradas en los videos captados por cámaras de seguridad. En los videos se observa la forma como operaba este sigiloso asaltante, como si se tratara del hombre araña trepaba por las puertas de los establecimientos y lograba su cometido. La mayoría de los asaltos los realizaba en la noche donde aprovechaba la tranquilidad de la ciudad para cometer los ilícitos. Algunas de sus víctimas lograron propiciar los videos de las cámaras de seguridad con los cuales los investigadores adelantaron las actividades de policía judicial. Datos morfológicos suficientes para individualizar a este sujeto de 30 años de edad, quien es conocido como Nene. Todas las pruebas y elementos materiales recolectados fueron suficientes para el juzgado primero promiscuo municipal de Salamina, despidiendo así una orden de captura en su contra por los presuntos delitos de hurto calificado y agravado, la cual se materializó en la carrera 3, sector del cementerio. Es importante resaltar que este hombre presenta un amplio prontuario delictivo en su hoja de vida. Le vigilan anotaciones por los delitos de tráfico de estupefacientes, lesiones personales, violencia contra servidor público, lesiones en circunstancias de agravación contra un periodista, fuga de presos y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, entre otros. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente. Posteriormente, fue escuchado en una audiencia pública y mediante fallo judicial, un juez le dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario.